Que onda amigos de Youtube como estan? Mi nombre es Aider13 y les vengo a traer esta solucion a que en el navegador el OTT Player se ve muy chiquito cuando maximizas o muy pequeño cuando maximizas lo que es el navegador y no agarra la pantalla completa nada mas sale un pedazo lo demas ya no, la configuracion que tienen que hacer para OTT Player envia navegador o para PC si es que no viene en pantalla y lo que tienen que hacer es en configuracion aqui en el Play 4 se van a ir a a pantalla y sonido y pantalla ahi y le dan X y ahi va a decir configuracion de salida de video normalmente ustedes aqui en resolucion tambien le dan X les va a salir automatico siempre viene automatico entonces le tienen que cambiar a 1080p o la opcion que les de ya esta bajo la maxima y ya de ahi se queda guardado los cambios y se regresan con circulo se regresan y ya estan otra vez en el menu ahora que mas tienen que hacer para entrar a la cuenta OTT Player que yo ya comparti les voy a dejar el link del video para que si lo quieren tener ahi estará le dan X pero empieza a cargar y luego apachurran cuadrado para que agarre la pantalla completa eso es un tip o un truco porque si esperan a que cargue cuando esta la ventana chica no te va a salir maximizado ahi esta ya esta la pantalla completa y esa seria la solución para que ya cargue toda la pantalla completa en OTT Player del navegador widget punto es que es esta aqui ya no se ve nada ya se ve como si fuera la aplicacion que esta en Smart TV tambien es para PC y tambien es para Android ahorita estamos en Play 4 y espero que les haya gustado denle like suscribanse compartan y les dejo en la descripcion del video todo lo que ya ha hablado sobre OTT Player sobre la cuenta que estoy compartiendo con peliculas, series y canales de TV todo en esa cuenta y gratuitamente hasta luego